Ya, entonces toda esta práctica que vamos a hacer acá está desde CHAMP. Acuérdense que CHAMP tiene que estar encendido en el puerto 3306. Si no le funciona el puerto 3306, ustedes pueden ir a Configuración, a MySQL-ini, cambiar algunas cosas desde MySQL o simplemente se van a la parte que es Config y van donde dice Service and Port Settings y pueden ir a MySQL y cambiar en vez de 3306 a 3307. Así que el puerto está ocupado. Si les funcionó la primera, bien. Si no, cambian ahí. Bien, ahí tienen varias facilidades por si se les queda pegado. Bien, vamos a partir con MySQL-u root-p. Colocan la password que no debería tener ninguna, a no ser que sean los computadores de Inacap que tengan admin. Bien, hasta ahí vamos. Bien, ¿cómo partimos? Aquí dice MariaDB None. Significa que no está actualmente usando ninguna base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear una base de datos. Para hacer eso hay dos formas. Una forma es Create Database. Database, pueden colocar, por ejemplo, VDTest1, ya, punto y coma. Recuerden que todos los comandos de MySQL parten con punto y coma tal como lo vieron en base de datos. Terminan en punto y coma, perdón. Entonces, Create Database VDTest1. La otra forma de crear base de datos en MySQL es Create Schema. VDTest2. Fijan dos formas de hacer lo mismo. ¿Cuál funciona mejor que otra? Depende. Si ustedes tienen muchas bases de datos, muchos catálogos y tienen que ir ordenándolos por algún tipo de clasificación o categoría, es bueno que ocupen esquema. Bien, si no tienen ninguna categoría, solamente es una base de datos solita, entonces ustedes ocupen Database. Bien, son equivalentes, solamente que tienen que ver con cómo se organizan. Bien, ¿cómo uno se mete a una base de datos? DUS. VDTest1. Bien, ahí está. Ahora cambió desde None, cambió a VDTest1. Bien, mi sugerencia para que ustedes no se compliquen tanto con el tema de el código de la base de datos, es que ustedes ocupen un bloc de notas primero para anotar su código y después lo traspasen hacia MySQL. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande esta fuente. Bien, vamos a hacer un bloc de notas primero para anotar su código de notas. Ahí sí, ya. Entonces, logan Create Table. Ya, cliente. Abre paréntesis. Y luego, por ejemplo, RootInt, coma, DD, que es un Varchar de uno. Voy a colocarle un char. Nombre, es un Varchar de 50, por darle algo. Apellido paterno, Pat, es un Varchar de 50. Apellido materno, Varchar de 50. Bien. Hasta ahí, más o menos lo mismo. Ya, es como funciona. Bien, tiene un cliente root, nombre, apellido paterno, apellido materno. Ya, para hacerlo simple, ya. ¿Cómo ustedes identifican esta tabla? Ustedes saben que por base de datos, la primera forma normal, necesita un identificador, o sea, un Primary Key. Entonces, ¿cómo lo hacen universalmente? Independiente de la base de datos. Ustedes colocan simplemente esto. Constraint, Primary, Constraint, cliente, PK. Ese nombre pueden colocar cualquiera. Si quieren, les colocan pepito, les funciona. ¿Ya? Constraint, cliente, PK. Es un Primary Key del campo. Fíjense que funciona, funciones, son parámetros. Primary Key del campo root. Bien. Cierra para esto. Ustedes colocan eso en cualquier lenguaje, en cualquier motor, lo van a entender. ¿Ya? Es una forma universal de hacerlo. Vamos a crear otra tablita un poquito que esté relacionada con esto. ¿Ya? ¿Qué podría estar relacionado con un cliente? O puede ser, por ejemplo, que tengan una cartera de clientes, pero es un Foreign Key que tiene que estar en el cliente. ¿No es cierto? Sí, por base de datos esa es la entidad de él. Entonces, antes de cliente, vamos a crear otra tablita. Vamos a hacer create table segmento id int not null nombre un varchar de 50 luego un constraint segmento pk que es un primary key del campo id. Bien. Algo simplecito. dado que va a ser una entidad padre sobre el cliente, entonces vamos a relacionarla. Aquí abajito del apellido materno voy a colocar un campo nuevo que sería segmento guión bajo id de tipo int tiene que ser del mismo tipo que el padre. Luego, después del constraint vamos a agregar una relación. Esta sería una relación foránea. El campo clave está en otro lado. Está en segmento. Entonces vamos a decir constraint cliente segmento pk perdón fk ahí es un foreign key del campo segmento guión bajo id que hace referencia referencias a la tabla segmento en su campo id. También esa forma que yo estoy escribiendo del código es universal. En la forma de hacer foreign key en cualquier lenguaje le sirve para MySQL, para Oracle como para SQL Server. También le sirve en Sybase, le sirve para lenguajes como incluso Access. Van a cambiar el tipo de datos de los números nomás, pero le va a servir. Postgre también le sirve. Para que tengan una idea de que esa forma le sirve para varios motores. ¿Bien? Ya, se fijan aquí está la base de datos. Ahora, la forma de crear la base de datos es siempre partiendo por las hojas. O sea, aquí tendrían que crear las cosas que no tengan foreign key. Esas son las primeras que se creen. ¿Bien? ¿Qué no tiene foreign key? El segmento. Entonces, ustedes toman el segmento, lo copian, se lo llevan a MySQL y lo pegan. Dice, advertencia, vamos a pegar este código que está acá. Pegar de todas formas. Ahí está. Ahí está. Y dijo que la creó sin problema. Como ustedes podrían ver en MySQL que efectivamente hizo esa tabla, ustedes pueden hacer code tables. ¿Bien? Y se fijan, ahí apareció segmento. Es importante verlo. Porque fíjense que lo creó con minúsculas. ¿Se dieron cuenta? Windows no preguntó. Yo se fijan que hice todo con mayúsculas. Pero finalmente, ¿cómo lo creó? Con minúsculas. Ya, eso es importante de observar. La otra cosa importante de observar es las características que tiene esa tabla. O sea, uno dice describe describe segmento. Y si ustedes se fijan, al hacer describe segmento aparece id in 11 que significa que esa es la precisión que tiene. Nombre marchar de 50 que es el nombre del segmento. ¿Se fijan? Aparece los datos. Es importante también que lo observen. ¿Bien? Vamos al otro código. Entonces, vamos aquí al código cliente. Copiamos y lo llevamos a la base alto. Va a decir advertencia. Vamos a pegar una cosa grande. Pegar de todas formas. Ahí está. Y mi caso funcionó. Ya. Van a ver algunos que no les funcionó. Les sale un error. Háganle tratamiento de belleza a su código, por favor, para que les funcione. tratamiento de belleza. ¿Alguien se lo acaba de hackear el computador? Ya. Subscribe. Siguiente. Punto y coma. Miren. A mí me funciona. Está bien. Entonces, se fijan, ahora tenemos una base de datos con una cierta característica. Se pueden agregar cosas. ¿Bien? ¿Después el segmento lo agregó el otro? Sí. Luego, vamos a describe segmento para hacer un insert. Ya. Fíjense. Necesitamos un ID. Necesitamos un nombre. Vamos a agregar un dato dentro de una base de datos. Es con un insert into segmento. Abre paréntesis. ID, nombre. Hay que decir con qué cosa va. Values. Vamos a colocar un dato. Uno coma, vamos a decir, top. Cierre punto y no. Bien. Este es un típico insert. Top. O sea, ustedes no se acuerdan un poco de los comandos que son de manipulación de datos o más conocidos como DML. existen tres. Ya tienen insert, update, delete. Esos son los tres transaccionales los que permiten cambiar o agregar o modificar o eliminar datos. Bien. Entonces, si quisiéramos nosotros cambiar esa letra que dice top y poner, ah, me equivoqué. No era top. Era top 1. ¿Cómo se cambia? Eso es update segmento set. nombre igual 1. Where D igual 1. Bien. Estamos cambiando. Me equivoqué. En vez de hacer top, vamos a hacer top 1. Y se cambia. La forma de ver que efectivamente cambió, podemos hacerlo con nuestro típico select asterisco from segmento. Vamos a ver que dice 1 top 1. Estamos funcionando con ese dato. Vamos a insertar otro más. Ya. Insert into segmento. Ahora, paréntesis, id, coma, nombre. Values 2. Toma. Vamos a colocar medium. Ya por poner algo. Y se agregó otro dato más. Bien. Ahora, pónganse ustedes que ustedes dicen no, sabes que no equivocamos. En realidad, no era, ese segmento medium no existía. ¿Cómo lo borran? Sería delete from segmento. Esto es súper importante. No pongan un delete sin un word. hasta hay una canción de eso. ¿Ya? Delete from segmento where id igual 2. ¿Ya? Para que no borren todo, por favor, estimado. No sean como practicantes de una dudosa institución que borró una base de datos completa, por favor. ¿Ya? Delete from segmento where id igual 2. Luego, podemos hacer un select asterisco from segmento y vamos a encontrar nuevamente uno top uno, solito. ¿Bien? Hasta ahí es más o menos lo mismo. Esto es lo que ustedes han visto en base de datos en la parte más básica, que es la que vamos a ocupar hoy día, nos vamos a ocupar algo más de la hora. Ah, no más un inner join por ahí entre medio. ¿Ya? Luego, siguiente cosa. Ah, sí, por supuesto. Ahí está. Ahora, para que no les complique tanto, vamos a ocupar los medios sociales como algo útil, ¿no? Vamos a mandar ese código ahí a todos para que para que lo puedan hacer con con celeridad. Yo no quiero el Excel de esto. ya. Ahí lo mandé Bien Vamos a otro Describe Cliente Estadón cliente Bien Vamos a agregar dos clientes Unos que son de prueba nomás ¿Ya? Ya Entonces acá sería Insert Into Cliente Abre paréntesis Root, db, nombre Coma apellido Y un bajo pat Coma Apellido Y un bajo mat Coma Segmento Y un bajo id Miren que largo el insert ¿no? Values Aquí Es importante que Ese segmento id Como es un foreign key Tiene que estar Y tiene que existir En la tabla segmento Si no, no se puede agregar Hay una restricción Por eso se llama constraint Vamos a agregar primero el root Vamos a hacer uno de prueba Que sería Uno Coma Luego Nueve Coma Rayos Bueno Acaba de Acaba de arruinarse Mi código Ahí está Uno Nueve Coma Vamos a colocar Est Coma Spat Coma Smat Coma Uno Porque es el que existe Bien Y dijo Oh Claro Porque como donde antes Se me pifió el código Era probablemente Que se pifiara Ya Insert No Insert into Cliente root Coma DB Coma Nombre Coma Apellido Y un bajo Pat Coma Apellido Bajo Mat Coma Segmento Y un bajo ID Vale Es Uno Coma Nueve Con comillas Coma Es Que es el nombre Coma Es Pat Que es el apellido Paterno Mat Es Mat Que es el apellido Materno Segmento Sería Uno Un de Coma Fijan que puse el mismo código Pero no Funcionó Aquí no funcionó Es porque Normalmente cuando pasa de ventanas Quedan unos caracteres raros Entremedio Eso es común Ya Ahora Tenemos los datos Inglesemos otro más Voy a colocar otro que se llame 2 7 Va a ser 2 2 2 2 2 Clientes Lo único que Dice ahí Es Un cambio ahí Del código Entremedio Bien Ese único código Ahí Bien Ahora Un poquito de Select Un poquito más avanzado Que sería Select Fijan esto Voy a colocar Segmento Punto Nombre Bien Coma Cliente Punto Nombre Coma Cliente Punto Apellido Pat Coma Cliente Punto Apellido Mat Luego From Segmento Inner Join Cliente Con Segmento Punto ID Es igual a Cliente Punto Segmento Bajo ID Si Ah Yo hay un Punto Mal Ahí Gracias Y Segmento Cliente Punto Segmento ID Bien Where Segmento Punto ID Igual 1 Es un Típico Inner Join Lo único Que estamos Haciendo Es uniendo Las tablas De segmento Con la tabla De cliente Y en vez De mostrar El ID De segmento Estamos Mostrando El nombre Y en vez De mostrar El ID De cliente Estamos Mostrando El nombre De cliente Bien Veamos Si funciona Esta Ahora Fijaron Que esto Tiene un Problemita Dice Nombre Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Entonces Podríamos Colocar Unos Alias Arriba Le decimos La parte Que dice Segmento Punto Nombre As Y vamos a decir Segmento Luego En la parte Dice Cliente Punto Nombre As Nombre Bien Bien Y En cliente Apellido Pat As Apellido Paterno Bien Cliente Guión Bajo Mat As Apellido Paterno ¿Se fijan? ¿Se fijan? De ahí Ya le dejamos Unos Alias Para que se vea De una forma Presentable Como reporte Bien Y al hacer eso Nos queda Una forma ¿Se fijan? Segmento Nombre Apellido Apellido Paterno Apellido Materno Y aquí Eso es lo típico De base Dato Bien Que se trabaja Para que uno Pueda Después Tratar un poco Los datos Bien